Si lo discutieras, tendría una respuesta ligera Te contaría lo que te he hecho, pero lo exageras Dime por qué no esperas, salgamos a charlar afuera Tarde, yo sé que se me hizo tarde Que piensas que soy un cobarde Esa carencia de empatía y el rencor que te recorre Que me llevo a alejarme, ya que te odié de mi padre Se te da la de mi amor Hoy me pillas borracho y no tengo saldo No pienso llamar, no hago como si no me conocieras No te quedes escondida en la escalera Todo está en negro y blanco, parece Tim Burton Me entra la ansiedad, siento que la iglesia pa' mí en la esfera Como cuando la paso con cualquiera Que ella, que Dios lo enloqueciera Que te quede aquí en mi rey surgir en una nueva era En la que tú lo figuras, menuda tortura Pásala tu perra, se secaron las flores en tu primavera Dime no sé qué responder Cuando nos cruzamos, nos alejamos en uno de los dos Anoche soñé que volvía, pero cuando desperté Vi nuestra cama vacía, me hizo el consiente otra vez No sé si fue rebeldía o lo hiciste a mala fe Pero cuando tú querías me tenías, pero nunca fue al revés Y me llaves, que me abra más dolor no me cabe Me acuerdo de verte cogiendo el último ave, mami Y así está, que este infierno se acabe Que esto termina así, bebecita, que mal me sabe Tú ves, yo sé que se me hizo tarde Que piensas que soy un cobarde La carencia de pastillas y el récord que te recorre Me lleva a dejarme Ya que te odies, mi padre Se te da bien esquivarme No me pillas borracho Y no tengo saldo, no pienso ya No, como si no me conocieras No te quedes escondida en la escalera Todo está negro y blanco Parece Tim Burton Me está la ansiedad Siento que no hay nadie pa' mí en la espera Como cuando la pasas con cualquiera Es el junta de otra galaxia Yo recorre con la hora para a tu Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.